Muy buenas a todos y bienvenidos al canal, estamos en el episodio número 25 de Craft The World Hoy vamos a centrar el episodio casi en exclusiva chicos a la horda que nos va a llegar pues en unos pocos minutos Con lo cual espero o imagino que este episodio será relativamente corto en ese aspecto, ¿vale? Porque lo que me interesa luego es seguir avanzando yo de modo offline Pero si os quería mostrar este episodio sobre todo eso, las hordas como son ahora de duras, de difíciles Y espero superarla, que esa es otra, así que venga, nada, comenzamos Antes de nada voy a dar rápidamente, ya tenemos fijaos 4 minutos 10 segundos aproximadamente para que nos llegue la horda Voy a... a ver si me da tiempo a generar una espada más de estas No porque necesito lingotes de estos, y lingotes de estos necesito de esto y de esto si que puedo Así que vamos a ver si nos da tiempo rápidamente a hacer Bueno, ya se me acabó el mísil chicos, con lo cual, bueno, pues... No, bueno, no, voy a dejar esto en un... Sí, vale, me queda ahí un poquito de mísil todavía Por si acaso me hace falta mísil en bruto, no voy a gastarlo todo Esto por un lado, por otro lado me gustaría tal vez algún tipo de armadura Aunque sea esta, chicos, el casco de plata Un segundito, el equipo es que me gustaría equiparles, que me diera tiempo a equiparles No a este Pero sí a este Bueno, este está completo Sí a este, chicos Entonces voy a ver si me da tiempo Muy justo vamos a andar Pero a ver si me da tiempo a preparar un casco Una armadura y unas botas De acero O de hierro Vamos a ver si lo podemos hacer de acero Porque no tengo, ¿verdad? O sea, no tengo así Ah, bueno, si tenemos esta de plata Esperad, esperad Vale, esta es de oro La dorada, perfecto Esta es de plata Este es el arquero que hemos dicho que arqueros Y el mago en principio Me olvido de él Vamos a dársele a este Y El mago tampoco hemos dicho Este, este, este Bien, chicos Pues a este se le vamos a dar este Con lo cual nos haría falta entonces Un casco Y unas botas Vamos a ver si lo hacemos Y me da tiempo Eh... Vamos a ver Casco de acero Tenemos cuatro cascos de acero O sea, cuatro lingotes de acero El casco de acero O el de plata ¿Cuánta plata tenemos? Seis de plata Vamos a hacerle de acero Venga No sé Para no gastar la plata Que la plata igual me puede servir Más adelante para algo Venga, pues vamos a gastar entonces Lo que pasa es que no me va a dar Para las botas Probablemente Pero bueno Vamos a hacer este casco de acero Y unas botas Como he dicho Eh... Veremos a ver de que las hacemos Las podemos hacer de hierro Nada más Por ahora Pero vamos a hacer las de hierro Perfecto Y a ver si en menos de cuatro minutos Chicos Tenemos armados A todos los A todos los enanos Más o menos Decentemente Bien Otra de las cosas Que quería saber Es que me están haciendo Muchísimas pociones De estas Estamos Bueno, pues sí Estamos generando Hay muchísimas pociones Quiero beber De estos No, aquí ya no puedo hacer más De aquí si puedo Porque tenemos una Bueno, una raíz Bueno, pues venga Vamos a hacer Aunque sea una más de estas Es que se gasta una barbaridad Como he dicho En el anterior gameplay Chicos Y... Esto va por aquí Y quiero ir bien surtido Porque me espera algo gordo O sea No sé yo ¿Cómo saldremos de esta? Esta no podemos Esta tampoco podemos Y esta sí podemos Pues venga Vamos a mandar también de estas Lógicamente También yo estoy mejor preparado Que en la horda anterior Que ahí me dieron pal pelo Pero bien, eh Vale Voy a hacer ventanas Cristales Ventanas iba a decir Voy a hacer botes De estos chicos Que no tenemos Así Y cristal de esto ¿Qué pasa? Voy a hacer también cristal Se nos Se nos queda vaciado El tema del inventario Y tenemos que estar Madre mía Tenemos que estar A ver un segundito Ahí Vamos a hacerlo Construyendo elementos Básicos Continuamente Porque se nos Fijaos Y ya el carbón Una vez más Que se nos acaba Madre mía Voy a hacer carbón Lo que pasa es que madera No tenemos tanta, eh Vamos a hacer carbón Pero no mucho Por lo menos madera Que me quede unos 80 O así No quiero Venga, pues lo dejamos así Con 10 de carbón Y esto Vale Voy a mandar también Ahora mismo Eh Bueno Ya igual después de la horda Empezaré a talar árboles Para conseguir más madera Porque es que el carbón Ya os digo Que en esta parte de la partida Ya me está escaseando Muchísimo el carbón Venga Pues a ver Con todo esto Que estoy mandando Ahora construir A ver que tal Este me da la sensación Que no va a ser Suficientemente efectivo Y es una puta Es que Joder Para la próxima horda Igual lo que hago Es colocarlo aquí Fijaros lo que os digo Joder Pues igual era buena idea Colocarlo ahora mismo Vamos a Colocar ya esto Aquí que se ponga Ahí a fuego Con el tema De construcción Tres minutos y medio Madre mía El tema tecnológico Pues me encantaría ya Para esta horda Haber descubierto Todo esto Pero ya vemos Que no es posible O sea Que no hay manera Todavía Y es una pena Y es una pena Porque me gustaría Que fueran un poquito Con mejor armadura Y eso Si fuera posible Pero no da tiempo Ya no da tiempo Así que nada Lo dejaremos Para la siguiente horda Y ya está Aquí podríamos minar también Pero bueno Ahora a mi eso no me preocupa Lo que me preocupa chicos Es que tenemos que Tenemos escasamente Tres minutos Y tenemos que avanzar Todo lo máximo posible En pócimas y todo eso Voy a tomar muchísimas pociones Para que me suba el mana No muchas Dejaré de repuesto Por supuesto Pero Por lo menos Tener unos 80 O así O dejarlo a 10 A ver 12 11 Y 10 Dejar 10 Vale Y unos 80 Pues he cumplido Más o menos Lo que quería Porque empezaré A utilizar con ellos Bolas de fuego Que fijaos Consumen 5 Cuando quede Aproximalmente Sobre un minuto Pues Les daré la orden De que vengan para casa Con esto chicos De hecho ya no me gusta Que bajen tan abajo No os creáis que no Y eso es por esta orden Que les he dado aquí Ay Dios mío Esto ¿Hai puesto ahí una escalera? Es que ya no lo sé No No estaba puesta la escalera Vale Para que la pongan Quiero también poner aquí Pues Una lámpara de estas Pero claro Están las cosas ahora Como están Se va a poner ahora aquí Hacerlo Mandé crear una No La espada todavía no Pero porque me faltaba Un lingote Pero lingote sí ¿Cómo va el tema De los lingotes? Falta carbón Fijaos eh Que podría haber hecho Me falta carbón eh Es que es la leche Es la leche Como escasean los recursos Madre mía Voy a mandarles A comer a todos Inmediatamente Todos los que quieran comer Que vayan a comer Ya Y quiero pensar Que todos están bien de salud Ya los que no estén con salud Lo que voy a hacer Es darles la pócima de salud No les voy a mandar dormir Porque no tiene sentido O sea A la batalla Un minuto con 50 segundos No voy a mandar a nadie A dormir ya Vamos a mandar aquí Esto un poquito Y esto otro poquito Venga Nada eso Les estoy mandando a todos A comer Nadie viene a comer Con lo cual entiendo Que todos están Perfectamente alimentados En el tema aquí de comida Pues este hay Vale Este se está yendo a comer Perfecto Y este también vale Bueno pues Maravilloso Un minuto 26 segundos Madre mía Venga 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 Estoy como una moto Están haciendo aquí Pociones como locos Pero necesito Que me hayan creado ya Para hacer la espada Y no me va a dar tiempo A hacer la espada Cago en 10 Porque poco Y haz aquí Como vienen aquí A descargar ahora ¿Dónde va este ahora? Ah vale Que va aquí a poner esto Pues venga rápidamente Porque os quiero ya Todos en casa Estoy nervioso No os voy a decir que no Por eso os quería subir Este gameplay Aunque tal vez sea Un poquito más corto Bueno que no lo sé Pero en principio Espero que sea más corto Que los anteriores gameplays Pero lo que quería Era mostraros un poquito Como se complica ahora El tema de las oleadas 47 segundos Madre mía Bueno pues Yo creo Que ahora ya si Vamos a mandarles Ay mira 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 Les voy a mandar Ahora que se vayan Todos para casa Cuando hablamos Que se van para casa Chicos se van a lo que Es el tema del hogar familiar Con lo cual pueden seguir Estando por aquí Igual que por allí Vale Porque aquí ya sabemos Que también tenemos almacén Y también es hogar 20 segundos chicos Vamos a ver si termina Perfecto Voy a mandarles Inmediatamente una espada Vamos 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 Que les de tiempo Por favor Porque no puedo Ay que les tengo que colocar Estoy como una moto de nervioso Madre mía Venga Construyemela Estamos ya casi a puntito Además de conseguir el nivel Espero que se me pongan A hacer ahora mismo Ya la espada Por favor Voy a cerrar las puertas Ya Cerramos puerta chicos Cerramos puerta Buf Se van a poner a hacer aquí Los cabrones agujeros Estoy seguro Para atacarme aquí Directamente Estoy casi convencido Ahí empieza Voy a empezar a coger ya Las bolas de fuego Vale Voy a esperar a que se acumulen Otro agujero aquí Es que fijaos O sea Van a empezar a salir aquí Zombies a mansalva Buf Bueno Ahí vienen Y otro agujero aquí Vale Son tres En total Vale Empiezan a golpear aquí Voy a hacer que aguante un poquito más Bola de fuego Vale Vale Que se acumulen un poquito más chicos Para Para que Para que de un De una sola bola de fuego Pues puedan matarme Más Más zombies Vale Voy a ir al otro lado Porque me interesa chicos Que Mira que cabrones Bien Vamos al otro lado Rápidamente chicos Rapidísimamente Porque mirad como me la están Jodiendo aquí todo Vale Perfecto Lo que intento básicamente chicos Es debilitarles Lo que pasa es que eso Me está comiendo Muchísimos recursos Mirad aquí Esto es una trampa cojonuda Bien 25 de estamina Apenas tengo estamina Ya madre mía Corre 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 Que ahí me rompen la roca Corre 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 Bien Nada Debenzamos un poquito la zona por aquí Y ya está Tengo cero O sea Eso significa chicos Que necesito Inmediatamente más Mana Menos mal Que Que hemos hecho bastantes Voy a No voy a gastar muchos Porque quiero guardar Por si acaso Algunos Como último recurso Voy a dejar estos 5 Y con estos pues Vamos a ver Fuego Si estamos aquí Como dan golpes Venga 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 Mierda Uff Mierda Fallé Bien Estos ya han entrado Y ahora aquí van a entrar Casi todos ya Madre mía Nada Por ahí ya han entrado Ahí ya no vamos a defender más Y aquí por lo que veo chicos Pues está la cosa también como está Con lo cual Vamos a darle un poquito aquí No Ya no tengo más hechitos Bueno pues aquí empieza la guerra chicos Con lo cual Esto Siguen todos en el hogar Vale Que es lo que les están con Que ahora mismo están con esto Entonces bueno Pues no queda No queda otra Voy a mandarle a todos Que vengan a defender aquí Entonces lo hacemos con Con esta Que no tengo para Uff No tengo para eso Les va a costar Les va a costar Aquí romper Ah mira Mira como la torre Tesla está ahí Trabajando un poquito Que bien Pero mira La voy a poner En el próximo Aquí Probablemente Aquí se ponen a golpear Cabrones Se ponen a golpear esto Vale Un segundito Necesito Crear Necesito Equipo Un poquito de maná Otro más Vale Porque necesito Crear ahora mismo Bandera aquí Para que se vengan Todos aquí Inmediatamente Vamos a abrir la puerta Porque Fijaos ya Empieza la guerra Aquí chicos Entonces bueno Pues nada Que sea lo que nos pida Vale Lo que quiero decir Chicos Básicamente Es Mirar Frecuentemente Cómo están de salud Para Darles un poquito De vida Vale Lo que no quiero yo Es que se me mueran Entonces Ya está Les miramos así un poquito Y los que veo Que están un poquito Más débiles Vale Les vas dando Pócimas Venga Y da por él Ostras Que nos vienen Atacando ya por detrás Chicos Vale Parece que ya se están Retirando O sea Que habríamos pasado La oledad Pues chicos Relativamente Sencilla O sea Relativamente Sencilla La oledad Es probable Que Las bolas de fuego Que les he lanzado Les hayan hecho Mucha pupa Se están Retirando Este está Haciendo ahí Su trabajo Perfectamente Espero que Le echen Un cabo Y ahora Bueno 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 Pues parece Que hemos Superado La oleada Madre mía Que bien Pensaba Sinceramente Que iba a ser Bastante Más complicada Pero Nada Nada Genial O sea Ha estado Genial Nada Se ha hecho Ya de día Voy a quitar Esta para Ponerla Aquí O no O voy a Crear Otra Joder Esto hay que Cerrarlo También No Hay que Empezar a Cerrar Desde Sí Desde aquí Perfecto Muy 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 Bien Muy Bien Voy a quitar la bandera Voy a dejarles ya que puedan salir Pues lo hemos conseguido Pensaba yo Madre mía Que iba a ser mucho Mucho más complicado La anterior me costó muchísimo más Vale Pues están además todos bastante bien de salud Vale Lo primero que voy a mandarles es ir a descansar Porque todos están Bastante bien de comida Me imagino Vale Perfecto Muy bien Fijaos aquí muchísimo que hacer Vale 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 Que buena Que buena Que buena Que buena Voy a conseguir raíces Vamos a hacer esto Voy a hacer otra torre Tesla Como os he dicho antes Y la voy a poner ahí Si es que puedo O si es que me dejan Que esa es otra Bien Bien Me falta lingote de oro Y si tengo oro Pues vamos a hacer lingotes de oro Inmediatamente Porque Quiero hacer torre Tesla Venga Bueno Pues este episodio en principio Terminaría aquí Pero bueno Vamos a dejarles 10 minutines más Porque la oleada Ha sido relativamente Muy muy sencilla La verdad No Maravilloso A ver si recogen aquí Todos los restos De cuerpos De estos Zombies Maravilloso Que bueno Epa Quiero aquí Montar otra Aquí quiero Bueno Aquí cojan las raíces Y todo eso Aquí cerrarlo Que buena Que buena Que buena Que subidón Temía yo Por esta oleada La verdad Pero muy bien Iremos además Pero si ya probablemente Pues no sé Hombre yo no sé No En este episodio No creo que lo hagamos O igual Si eh Mira por este Es que este le estoy temiendo Que empiezan a hacer Empiezan a hacer agujeros Por todos los lados Pues igual voy a por Si se me curan Vamos a hacer una cosa Si se me curan Relativamente rápido Mis enanos Chicos Vamos a atacar ahí Vamos a ver esto Esto Y así Este episodio Chicos Le vamos a hacer Completísimo Vamos Vale Perfecto Vamos a Meter esto Vamos a meter esto Vamos a recoger aquí Estos frutos Vamos a meter la roca aquí Voy a hacer A ver si hago La torre Tesla Ya Espero que sí Porque ya hemos estado Un ratillo Que espero que se haya hecho El oro Era ¿No? Los lingotes de oro Lo que necesitaba ¿No? Ya está Joder maravilloso Torre Tesla Ya mismo Mithril Que esto es lo que yo quería Tener aquí Mithril aquí Bien En bruto Porque fijaos Que nos ha hecho falta ahora Y ¿Es esta? No No es esta Lo que nos está pidiendo Nos está pidiendo esta Sí Maravilloso Muy bien Pues nada La siguiente oleada Sería para dentro de 40 minutos Que de sobra Ya llegaré Ya tendremos mejores armaduras Y armas para todos Y todo ese tema Voy a poner aquí Otra escalera Aquí a recoger agua Por ejemplo Muy bien Aquí vamos a recoger agua también El agua también es otro tema Que se necesita bastante Si es cierto Que bueno Como tenemos ¡Ostras! Chicos Aquí ¿Os acordáis que en el anterior episodio Le puse aquí uno a recoger agua Y que tenía el tema del buzo Que me vacía el estanque Que ya era lo que nos faltaba Chicos Que Que acabara con los peces Se nos mueren los peces Que tampoco pasa nada Porque tengo comida Y todo eso Pero bueno Pero joder Que me he dejado ahí un poquito acojonado Equipo Bueno Pues tenemos aquí la espada de Mithril Por fin Vamos a dársela A otro más A ti mismo Por ejemplo Y ya está Así en Mithril Ya no pienso construir más espadas En principio Mi intención ya Bueno Lo único pues Si no queremos espadas Pues tendremos que construir Ni espadas Ni arcos Ni bastón O sea Que construiré igual un martillo No Es que construyo otra espada Y a tomar vientos Cuando pueda Construyo otra espada Y así ya finalizaríamos Con la Con el último nivel tecnológico De ese De recoger agua De este De esta sección Y luego ya nos quedaría La última Que ya sería La armadura Los cascos Y las botas de Mithril Que eso va a ser una maravilla Eso va a ser Estupendo Vale A ver si me hacen Crear El Tesla Ya le tenemos Si Bueno bueno Pues este Tesla Te vas a venir aquí Te voy a colocar Aquí arriba Aquí mismo chicos Porque aquí Puede hacer pupa O eso creo Y Y ya vamos a irnos a atacar Por ahí abajo Alguno Vamos a recoger eso Vamos a recoger Esto también Cuando puedan Y esto también En algún momento Chicos probablemente Fijaos como está Empezando a romper aquí O sea Vamos a ir a por esto A por este ya Pero o sea Pero ya porque Mientras Menos mal que Va hacia aquí Como fuera hacia aquí La armábamos gorda Porque teníamos aquí Un elfo de estos Y lo que no quiero Es que se me cuela Ahí accidentalmente Un enano Que cabrón Como va agujereando ahí Nada, nada Para este episodio Iremos a por esa madriguera De cucarachas Ahí Quiero árboles ya Este se va a ir A colocar aquí El Tesla Qué bueno Qué bueno También quiero Que vayas aquí Ahí lo va a colocar Que como elemento Defensivo Pues nos va a venir Muy, muy, muy bien Bien Venga Quiero estos árboles Talados Y esto También me gustaría Acabar con el Quiero poner aquí Otra vez Piedra Para cerrarlo Todo esto Pero nunca me da tiempo A cerrarlo Bien, bien Es una rabia Porque me acaban Entrando por aquí Como no nos han entrado Antes Y de más arriba Venga Nada Vamos a ver Si matamos Esa araña También A esto También Esto También Ahí están Las dos Torres Tesla A pleno Rendimiento Qué bien Vamos a acabar Ahí para coger Raíces Bueno, bueno, bueno Pues yo creo A ver ¿Dónde voy a...? Ah, bueno Desde aquí Vamos a ver que estén bien de salud Y vamos a atacar Yo creo Este Vamos a darle este Una pócima de salud Y ya está Vale Pues vamos a mandarles chicos A atacar ya A los A estas A esta madriguera Por aquí ¿Dónde estabas? ¿Qué coño? Fijaos que Allá atrás Yo a mí me pareció Que estaba oyendo Algún aleteo Alguna cosa Chicos Y decía ¿Qué coño será eso? Y mirad lo que tenemos aquí Tenemos aquí un problema ¿Eh? Porque ¿Y esto? ¿Cómo lo mato? Arqueros ¿O...? Joder No sé si he hecho bien Nada Fuera, fuera Epa No, no, no Fuera, fuera No, no Que te quiero ¿Cómo lo quito yo? Afuera, afuera, afuera Que sigan, que sigan Vamos a pasar en principio de ello Porque se está alejando Y lo que no quiero es Igual meterme en una batalla Que no puedo ganar Vale, no Vamos a centrarnos en lo que decía En el tema de ¿Dónde están? ¿Se les oye por ahí? Eso, son estos de aquí Vale Lo primero de todo Voy a poner aquí Si puedo Si me dejan Una de estas Y una de estas Para Para dar algo más de luz Este cabrón Peligrosísimo Las orugas estas ¿Dónde se ha metido? Ah, está aquí Le da ahora por golpear otra ¿Cuál vas a golpear? No sabe todavía Bueno, bueno Y eso ya veremos A ver cuando la atacamos Nada Estos se quedan ahí Agilipollados Y veremos A ver si alguno pasa A ver si la torre tesla Le da un poquito bien Quiero que matéis No A este A ese Quiero que le matéis Si se puede, por favor Que esos fantasmas Madre mía Y este zombie Quiero que descanse Si puedes O yo que sé Está en nivel 2 Seleccionar enano Volviendo a la base Si, pero si Si irá Probablemente a esta base Tenemos también estos Le voy a decir Que coma Come, anda Come Que estás aquí al lado Eso es Incluso vete a dormir Sería interesante Ahora ¿Dónde vas tú? Y anda a dormir Vale, perfecto Esto pues algún día También quiero que lo Talen Y todo eso Aquí pues Fijaos todo lo que hay aquí Para recoger agua Madre mía Quiero que maten a este chon Que lo llevo diciendo Ya en el anterior episodio Que talen todo esto también Que recojan aquí agua Este aquí Tiene hambre Este Pues aquí tienes un montón de comida Usar Hay que abrir las puertas Ah, que no vas a comer ¿Dónde coño vas, tío? No, 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 no Controle Vete a comer Anda, ve Vete a comer Si no me tienes uno de comida Aquí ya está este Bien Así sí me gusta Ahora ya vete Donde quisieras ir Ostras Se come tres, eh Tenía mucha hambre este Bien Bien Ah, sí Leches Ahora Perfecto Venga, pues esperaremos a que se cure Nuestro enano Venga, ya está a punto de curarse Y lanzaremos el ataque ya contra Ya está, ¿no? Sí ¿Este a dónde va? Eso es que hay algún bicho por ahí o algo Un segundito Voy a poner aquí Esto Porque quiero que me lo vayan cerrando todo eso Dime por favor Ah, vale Va a matar aquí al Al cerdo este Jejeje Pues si mata uno Que mata al otro también Ahí va Ahí va A toda leche Para eso sí que se apuntan Hijos míos Pero para trabajar Les cuesta muchísimo Ahí va también el otro Voy a hacer otra Otra espada de mithril Me faltan tres Tres Y para hacer de esto Tengo para hacer tres Sí, bueno Más o menos No Como mucho Ya no das Ya no da para más Pero bueno Da igual porque yo creo que ya vamos a Alcanzar el nivel tecnológico ese Le vamos a superar ya Fijaos aquí Lo que tenemos aquí para coger también Y aquí ya está haciendo de las suyas este otro también Bueno, bueno, bueno Pues yo creo que Va a haber aquí que darle candela a esto Vale, lo que voy a hacer va a ser reunirles con la bandera Con el ¿Qué coño? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué van todos para allá? ¿Qué viento es a por el ¿Por el chón este? Nada, lo que he dicho chicos Que todos apuntan aquí A tomar vientos Vale, venga Pues nada Vamos a mandarles entonces a todos con Con la bandera Aquí, aquí abajo ¿Dónde era? ¿Dónde? No Aquí Ya me vendréis luego a recoger todo esto Pero bueno, ahora mismo les quiero a todos aquí ¿Quién coño está atacando a quién? Ahora mismo Vale Mientras que van No llegan No llegan No llegan Bueno, pues ya lo veremos ahora A ver un poquito Pero les quiero aquí todos centrados chicos Porque vamos a realizar el ataque contra Contra las orugas esas Y les quiero a todos Al cien por cien Y este por aquí, eh La madre que le parió Les quiero a todos aquí Lo que pasa es que Bueno, luego creo que lo sueltan todo, eh O sea, ahora van todo cargados Pero luego lo sueltan todo Porque esta va a ser otra batallita De olé Y quiero Y quiero estar bien preparado Ahí viene otro Venga Seguid viniendo chicos Luego seguiréis haciendo tareas No os preocupéis ¿Quién coño está trabajando? Es que se oye el martillo Vamos a poner de estas más Vale Aquí vamos a ir llenando todo esto Aprovechando que van de camino Perfecto Y nos falta la otra Ostras, que aquí ya no queda Epa, epa, epa Aquí ya no quedaba nada, eh Vamos a ver Ah, sí, sí quedaba, sí Lo que pasa es que desde lejos Parecía que no, eh Fijaos que se quita la comida Vale, vale, vale Bueno, pues venga Haremos el ataque rápidamente Y finalizaremos ya el episodio Yo creo que ya es hora Ya es hora chicos Venga, vamos a minar aquí Eh Epa, que Pero tú dispara Sí, pero lo dispara Pero no, no traspasa, ¿no? No, no traspasa Vale, voy a quitar esto A ver si me trabajan aquí Me empiezan a picar aquí chicos O eso espero Joder No me jorobes Que no empiezan ahora a picar Bien, o sea ¿Y qué? Chicos, pero Picad A ver Eh, puedo Controlarle Y si le controlo Puedo hacer Un segundito Este además está lleno de narices ¿Puedo minar aquí? Sí, 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 sí Pues ya está Lo estoy forzando yo, ¿vale? Para que esto se acabe ya pronto Y ya está Y que sea lo que Dios quiera chicos Porque aquí se va a amar Gordísima Sí, ya empiezan a minar, eh Venga ¿Por qué no vas? O sea, si no le doy yo No va Dale ahí, venga Vamos a ver Madre mía Madre mía, lo que tarda en picar Si esto es Esto no tiene nada Vale, ahora ya sí Bueno, bueno, bueno Madre mía Sí, pero no quiero eso Venga, pero seguid aquí O sea Liberamos esto Que si no irá el caro Pero si que hay aquí un montón de ellas Acabad con todas Claro ¿Qué coño? ¿Qué coño me están haciendo? ¿Qué coño me están haciendo? Bueno, 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 bueno Me está armando ahí Vale, voy a mirar que no se me quede ninguno sin salud Vale, tenemos ahí uno de dos Este le vamos a dar una poción de vida De recobrar vida Eso es Así sí me gustó Venga ¿Qué coño? ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, bueno Ey, ey ¿Qué pasa aquí? Ostras, ¿qué ha pasado ahí, tío? Un segundito Están locos ahí todos, tío No sé qué coño les pasa Se han debido de buguear eso Porque no sé qué narices les pasa Pero Eh Eh Vamos a ver ¿Qué coño pasa ahí, tío? Vale, os voy a decir que vuelvan todos para casa Volved para casa, anda Venga Que no sé qué narices pasa Ahora sí, mátalos Ahora sí Ahora, leches Es que se había ahí medio bugueado algo Algo había pasado ahí Bueno, pues yo creo que chicos Vamos a dejar aquí el episodio Lo que sí voy a dejar aquí Es preparados unos andamios Porque me interesa que minen todo esto Por supuesto Y aquí, pues por supuesto Me ponéis escaleras también Y Eh Por aquí Como esto todo es zona nueva Pues Eh Pondremos lámparas Mira, mira, mira Aquí Bueno, pues también pelearemos con eso Por supuesto Ya veremos cuándo y cómo Pero en principio Eh Lo dejaremos así Bueno, pues nada Lo dicho chicos Dejaremos el episodio aquí Eh Bueno, tienen que recoger un montón de cosas Madre mía Les voy a mandar a descansar Los que tengan que descansar Y a comer y demás Pero bueno Quedaría 30 minutos Para la otra Para la siguiente oleada Que probablemente ya la haga yo En modo offline Seguiría avanzando Y cuando vaya a atacar A algún elfo gigante Chicos Pues subiré el episodio Y ya está Lo haremos Lo haremos más o menos así Así que bueno Pues nada Nada más entonces chicos Espero os haya gustado el episodio Es el like Suscribiros al canal Y nos veremos En el siguiente gameplay Hasta luego a todos